Noticia de última hora, Rosa Benito llama mentirosa a Rocío Carrasco por Amador Moedano en el estreno de Fiesta con Emma García. Madre mía, el nuevo programa de los fines de semana de repente llamada Bomba de Rosa Benito. La han llamado de dirección, eso sí, porque es un poco la gente con la que ella trabajó en Ya es Mediodía. Mientras define su futuro, del que ha dado algunas pinceladas y los deseos de volver a trabajar para la productora de Ana Rosa Quintana, ha querido arremeter contra Rocío Carrasco tras anunciarse un reportaje que comparaba a su marido Amador Moedano con Agustín Pantoja, el hermano de la tonadillera. Pero bueno, la docuserie en el nombre de Rocío está claro que no ha agradado a todo el mundo y mucho menos a los tíos de Rocío Carrasco. Rosa Benito se ha mostrado bastante disgustada con algunas de las cosas que la mujer de Fidel Albiac está contando en la docuserie. Ejemplo, lo que pasó con el dinero de la última gala de La Más Grande, un escándalo que envuelve no solo a Amador Moedano, sino también a su hija Rosario. Así que ha llamado en directo a Emma García y ha querido frenar lo que ella considera que es injusto para desmentir a la hija de Rocío Jurado. Estas han sido sus palabras. Lo que se está diciendo no es lo que yo he vivido. Yo he vivido otras circunstancias, momentos muy bonitos y no es lo que yo conozco. Además ha advertido que tiene la intención muy clara de desmentir todo lo que está saliendo en el documental de la productora de Sálvame. Ella lleva mucho tiempo callada escuchando lo que dice Rocío Carrasco. La hemos podido ver en redes sociales retuiteando cosas de Rocío Jurado y especialmente apoyando a su hija Rosario Moedano por todos los ataques que recibe a diario en redes sociales. Ha entrado emocionada Serena, pero al principio yo digo que raro Rosa Benito llamando, pero al final yo creo que se ha impuesto un poco lo que ella misma quería decir. No querría entrar en nada de esto. Estoy oyendo muchísimas barbaridades. Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío Jurado. Ese es mi titular. ¿Vosotros pensáis que Rocío no tenía un seguro maravilloso? Lo tenía y muy bueno. Estamos hablando de Rocío Jurado. A ver, yo tengo que decir una cosa. Rocío Jurado podría tener el mejor de los seguros, pero donde se fue a tratar, en este caso en Estados Unidos, la cosa funciona de otra manera. Ahora, no digo que no fuera, yo creo que aquí Rosa le falta información más que otra cosa, pero yo sí le tengo que dar a Rocío Carrasco la razón en eso, de que necesitaban dinero, porque allí las facturas médicas en Estados Unidos es para directamente empeñar toda la vida para una persona normal. Así que, bueno, dice, ha dicho lo del seguro médico, dice, me parece súper fuerte que se diga eso, que si se desmayó, que si vomitó. Yo creo que Rosa, en este sentido, no ha visto la docu-serio porque Rocío Carrasco dice lo contrario, que en la gala estaba, por lo tanto, coinciden en el discurso. Pero bueno, nadie le ha dicho nada. Dice, si hubiera pasado todo eso, no pensáis que su familia no se hubiera llevado a Rocío a casa. Ella estaba enferma, sí, pero tenía ilusión por subirse a un escenario. Recordando a Rocío Jurado y al borde de las lágrimas, Rosa Benito ha dicho que le duele que Telecinco pueda permitir todo esto. Que el problema es que lo cuenta y lo canta Rocío Carrasco. Amador Moedano está feliz, esto también, por todo lo que implica el relato de Rocío Carrasco con su ex marido. Viviendo como él quiere. Su hermana ha confiado siempre en él. Deberían valernos esas palabras de Rocío Jurado, donde ella agradece a Gloria, Amador y Juan de la Rosa. Además, le ha aprovechado para mandarle un mensaje a Rocío Carrasco. Le voy a decir que mis hijos han vivido de sus padres, porque yo he tenido para sacar a mis hijos adelante. De lo que estoy súper orgullosa del padre que han tenido. Que ha sido un currante, que ha trabajado toda la vida. No quiero seguirle. Respondería a ella y le diría cosas, pero son titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo voy a hacer. Yo creo que aquí Rosa Benito conoce muy bien a su sobrina. Ha lanzado varios envites. A Ortega Cano, a Olga Moreno, de enfrentarse, de no tenéis lo que hay que tener. En fin, aquí no va mal desencaminada Rosa, desde luego. Voy a dejar que pase un poco el tiempo. A lo mejor hay otros que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar dinero. Ojo, ojo con eso. El siguiente en llamar ha sido Amador Moedano, que le había mandado un mensajito a Emma para felicitarle por su nuevo programa. Que tengas mucha suerte. Y ha dado su versión de los hechos, considerando que Rocío Carrasco no cuenta la verdad. Y ha incidido igualmente en las barbaridades que la mujer de Fidel Albiac está contando en esta segunda docuserie. A ver, aquí suceden varias cosas. Yo tengo la impresión, y quiero ser objetivo, ya sabéis, aunque me muestre crítico con algunas cosas, es verdad. A mí me da la impresión de que Rosa Benito y Amador Moedano no ven el documental, sino que ven fragmentos. Vale. En el caso de Amador Moedano es un aquelarre contra él junto con Ortega Cano. En el caso de Rosa Benito, pues no la deja tan mal, por lo menos en los episodios que hemos visto de manera pública. En los siguientes ya sí se ensaña un poco más con ella. Me ha llamado la atención eso. Pero lo que dice Rocío Carrasco de que si vomita y tal, no lo dice en el documental. De hecho, ella lo desmiente, con lo cual coincide un poco con lo que dice Rosa Benito. El problema es que esa versión la han contado otra gente. Otra gente que no pertenece a la familia, que en esa gala Rocío Jurado estuvo fatal. Hubo que hacer descansos cuando ella no se podía permitir descansar, porque entonces empezaba a vomitar. Yo no voy a decir los nombres de quienes dijeron eso, porque me parece que es echar más polémica. Pero es un punto en el que coinciden. Ahora, cosas que me han llamado la atención. Primero, es un viva la vida el programa de Emma García. Vamos, Ana María Aldón está negociando, por cierto. Está negociando. Todavía no la han contratado como fichaje. Tercero, Rosa Benito amenaza con hablar y conceder una entrevista. Ojo, porque ahora mismo toda la gente que se espera que hable quieren la entrevista con Ana Rosa Quintana. Así que yo lo dejo ahí. Y cuarto, Telecinco vuelve a dar voz a Amador Moedano y también a Rosa Benito después de tenerlos prácticamente en la nevera. Ojo con este detalle que es bastante, bastante importante. Bueno, ¿qué os ha parecido la llamada de Rosa Benito? Bien, mal, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os podéis pasar también por el secundario JDC arriba a la derecha. Os dejo con más vídeos y gracias por estar ahí.